¿Qué tema trataron? ¿En qué consistió esa conversación tan especial? Bueno, el señor gobernador de la provincia de San Juan, que estaba acompañado por el señor vicegobernador y por el ministro de gobierno, convocó a la comisión directiva de la sociércita de San Juan, que tuvimos acompañados también por referentes de juventud, porque un día como hoy estamos conmemorando y recordando 30 años del atentado a la embajada de Israel. Y es una obligación de todos la construcción constante social a través de la memoria, no solamente recordar y acompañar a todas esas personas que han perdido un ser querido, sino también exigir justicia y sentir que el paso del tiempo no nos es indiferente, sino que redoblamos el mensaje de construcción social, recordamos, acompañamos a todos los deudos y entendemos que ese es un mensaje claro que le está mostrando a aquellos que dan un discurso de odio, a aquellos que hablan de la intolerancia, que eso no tiene lugar en nuestro país. Es una obligación de todos y cada uno de nosotros, no solamente del gobierno en su función representativa, esa construcción social y dar un mensaje contundente de que la intolerancia no tiene lugar en nuestra sociedad. Estamos recordando que hace 30 años una bomba explotó, una bomba no pregunta si sos argentino, si sos uruguayo, si sos israelí, de qué religión tenés, sino que es un mensaje de destrucción y que claramente es la obligación nuestra como ciudadanos dar nuestro reclamo permanente para construir sociedad y el reclamo al órgano jurisdiccional competente en la justicia que tome las medidas de acción que son necesarias a pesar del paso del tiempo. ¿Hay algo que ha hecho el gobernador hoy? No, lo que hemos hablado con el gobernador, en primer lugar, el agradecimiento de la iniciativa del gobierno provincial en convocar con este mensaje que es un tema muy significativo. También le hemos agradecido porque esta conducta, esta convocatoria, no es de este año, fue de otros años también que se viene repitiendo y uno se siente muy orgulloso como sanjuanino y como argentino, en este caso sanjuanino en particular, de que las acciones de educación, de memoria, de conmemoración, esté impulsada por el gobierno provincial en donde todos somos protagonistas en esa construcción que le decía recién en la parte inicial de la entrevista. Así que no hubo ninguna acción específica de nada. Sí hablamos y recordamos, se ha hecho este espacio para decirle a la ciudadanía y al oyente y a la persona que está en el medio televisivo, que hoy a las 21 horas en la sede de la Sociedad Islita de San Juan, en la avenida Córdoba, en Tenterriós y Sarmiento, avenida Córdoba 139 Oeste, nos volvemos a reunir, a recordar a las personas que han fallecido en el atentado, a exigir justicia y a construir sociedad. ¿Por qué da la sensación de que tiene más fuerza el reclamo, el hecho en AMIA, que el hecho de la embajada? Bueno, claramente... En doble instancia, en primer lugar, el reclamo, el atentado a la embajada de Israel es el atentado a la embajada de un país extranjero, que nos impacta a todos los argentinos. Pero cuando vos escuchás el atentado a la AMIA, la AMIA es como la Sociedad Islita de San Juan en la Ciudad de Buenos Aires, o sea, es una mutual, y básicamente el reclamo con más fuerza es porque uno no puede creer que desde el año 1992 a 1994 no hubiera pasado nada, porque algunos dicen que si la justicia hubiera actuado distinto, eso hubiera sido algo disuasivo para que no ocurra el año 1994. También el reclamo es distinto porque el concepto de justicia a buscar es más intenso en AMIA, porque hay menos pronunciamientos judiciales, se abre una causa, la conexión local, la situación que tenga que ver con aspectos de terrorismo, la acción o imputación de las alertas rojas que hubo contra el referente del gobierno iraní. Entonces, la situación mediática es de una causa que está en ebullición permanente. Embajada de Israel, luego de un pronunciamiento de Corte Suprema en el año 1999, quedó un poco estancado porque la Corte ya dijo que el responsable de ese atentado ha sido Hezbollah, pero no hizo ningún paso a partir de ahí, lo hizo como algo declamativo. Entonces, la efervescencia de la dinámica judicial de la causa AMIA lleva a una dinámica mediática y de comunicación que hace que la gente esté más atenta a eso, esté más informada a lo que está pasando. Pero son dos atentados, los más importantes que tuvo nuestro país, donde básicamente es la misma situación, una bomba como discurso de odio y que no podemos ser indiferentes. En este sentido, y el gobierno de Alberto Fernández, ¿cómo ven ustedes la actitud respecto al tema del atentado en este momento? No, no, todos los gobiernos democráticos de la Argentina han hecho una bandera en la búsqueda de justicia. En este momento, el Estado de Israel ha mandado un viceministro que está en los actos centrales de los 30 años y se está reuniendo con el señor presidente de la República Argentina. Y entiendo que el reclamo del señor presidente es claro. Si bien él no tiene injerencia porque es poder ejecutivo, está claramente el mensaje de la vocación de justicia. Es una herida abierta la no definición para todos nosotros los argentinos. Entonces, es muy importante lo que tiene que avanzar en ese sentido. Pero sí hay un compromiso en los gobiernos, independientemente de la orientación política, en los últimos tiempos en llegar a la justicia. ¿Usted cree que se está haciendo algo por parte de la gobierno nacional para buscar los responsables de este atentado? Yo creo que el gobierno nacional lo que tiene que impulsar es que la justicia actúe con firmeza y cada indicio que tiene que nos lleve a algo distinto, a algo meramente declarativo, tiene que impulsarlo. Ahora, conmemorar ya es un acto importante. Trabajar en la memoria es un acto importante. Ahora, no podemos pedirle a un poder ejecutivo o a un poder legislativo.